He leído una anécdota en la suerte sobre Beckham, no sé si nos la puedes contar, porque la he leído así por encima y me ha parecido muy curiosa. Bueno, sí, hay alguna de buena, pero sí. Bueno, tengo dos con Beckham, la verdad. ¿Qué sucedió? Bueno, pues fuimos a jugar con el Deport en Manchester, allí en el Trafford y claro, siempre te gustan estos escenarios porque los ves por la tele y de repente estás jugando allí, como San Siro, Anfield, pues es muy bonito. La verdad que lo mejor también, jugar en Europa, es una maravilla. Y bueno, pues me acuerdo que en un saque de banda de Manchester, pues yo estaba marcando a Beckham y no sé por qué, le hace un desmarque y yo hago otro y me pega un cabezazo aquí y me hace una herida. Y me acuerdo yo que esa semana en Coruña me afeitaba todos los días para que la gente me preguntara qué me había pasado. No, Beckham, tuvimos un choque con Beckham. Bueno, pues bueno, para vacilar un poco, ¿no? Luego otra también, que estaba estudiando inglés en Coruña porque aprovechas las tardes, siempre hay que hacer algo. Yo también animo a la gente que, aunque estén activos, que aproveche para hacer cosas porque cuando acaba luego el fútbol te encuentras, ¿y ahora qué? Si no tengo estudios, no tengo nada, pues lo mejor sería pues eso, o que se saquen el card de entrenador, siguen a entrenadores o cualquier cosa, o estudien idiomas, que yo creo que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y puedes estar solo centrado en el fútbol. Fundamental. Y bueno, estudiaba inglés y le dije yo a la profesora, oye, por cierto, mira, me voy a Manchester y tú no sabrías algún insulto en inglés, por si acaso. Claro, claro. Y me dice la profesora, no, hombre, no, hombre, ¿qué voy a enseñar yo? ¿Qué van a insultar los juegos? No, digo, por si acaso. Claro. Si se calienta, que está preparado por si... Para saberlo, al menos. Un insulto en inglés así pequeño. Dice, no, 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 no. Y me dijo, be careful, como, ten cuidado. Ten cuidado. Digo, bueno, vale, me sirve. Entonces yo, todo chulo, llevo ya a Outrafor y veo Beckham y a ver cosas. Y le voy a decir, be careful. Y con los nervios le dije, beautiful. De manera verdad. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Una cara así, diciendo, este tío, ¿qué me está diciendo? Y yo, beautiful. Y yo, mira, este tío me está tirando los trastos, ¿no? Con los nervios. Qué buena. Buenísimo, buenísimo.